El pelón ya llegó, el pilón con el hielo, el pelón ya llegó. Muy buenos días, es momento de sonreír, siéntese, relájese. Haznos sonreír porque luego no nos deprime. VIP porque el burro se lanza como cantante, una cosa muy bonita. Qué asco, ya me voy. Soy nuevo, nuevo caballero. Oigan, las cosas no van a ser así de fácil. Que haga un casting, se queda. Comienza el casting. Son los papás de Tomasito, Escalona. Son parientes, este es su primo por parte del papá de Tomasito. Y sus manguitas al niño. Claro, mi hijo, es que pensé en Mateo y cuando le ponen el botón hasta acá. Esta camisa me la heredó Mateo. Esa es manguita, rey. Me está queriendo como que sobornar. Vamos a ver. Entonces esto lo aplicamos directamente en el área de la papada y esto lo que va a hacer es que se vaya pegando la piel del cuello. Estamos en un corte comercial para que sepan enseñarles cómo estamos en corte comercial. Mi, mi, mi. Recogen el jabón. Esa es la primer requisito. Mi, 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 mi. Ya estás dentro. ¿No sabe quién eres de España? Yo tampoco. Los papás de Manola son así. Así. Mira, salió negra. Sí. ¿No se ve quién? ¿Galilera de España? Es que somos unas bajas sin tapujos. ¿Tú en mis sábados? ¡Ay! Una nueva, chicas, y esto nos va a acompañar a la temporada de Clips, ¿eh? Exactamente. Ya están listos todos, ya está moviendo el piso. Trabajando al 100. ¿Cómo nos da tiempo para todo aquí? Una mujer multitask. ¡Ay, ay, ay! Desde que nos levantemos, agradecer absolutamente todo. Pero absolutamente todo, eso va a ser la gran diferencia. No quejas. Cuando intentes quejarte, muérdete la punta de la lengua. Se acabó el chisme. Hoy, hoy sueña, hoy, 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 baila, hoy, 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 hoy. Mueve rico tus sueños.